Si venimos fuertes, hombres con pañales, pero en lo que viene, vamos calentando, que hay un patrón de la canarias. Como te sirve, me provoca, cuando lo miro, me vuelve loca, donde en tu mano te vas alborota, y todo lo controla. Como te sirve, me provoca, tu cara siente rozando mi ropa, no te equivoques, yo soy una cosa, pero ahora a mí me toca. No, 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 aguanta presión, que yo no te escondo, no, 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 ya no me provoca, que no respondo, no, 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 no voy a dejar ese cuseo, no, 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 debemos dar, no te amo el pecho, no, 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 no. Un lugar patrolau, tú tienes dueña Un lugar patrolau, tú tienes dueña Un lugar patrolau, tú tienes dueña Un lugar patrolau Pues el primer me provoca cuando los vilo Me vuelve loca donde tu danza No te equivocas, no soy otra cosa, pero ahora a mí me toca No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!